Y nadie lo podra apagar Nadie lo podra apagar Porque el juego del Señor Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, corazón, en mi corazón Es la gloria de Kioma, es la gloria de Kioma Hay una fiesta, fiesta Fiesta En mi corazón, corazón, en mi corazón Es la gloria de Kioma Es la gloria de Kioma Alleluia de Kioma Es la gloria de Kioma Es la gloria de Kioma Chupame la guanima Chupame la guanima Chupame la guanima Chupame la guanima Chupame la guanima